¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, pues otro día más por aquí. Y hoy vengo a enseñaros ya los últimos regalos de cumpleaños. Y es que este domingo pasado quedé con mis amigas Carlota y Elena y me hicieron una fiesta sorpresa, como es tradicional entre nosotras, que siempre nos estamos haciendo fiestas sorpresas. Y... O sea, a mí os está dando su opinión. Está, bueno, está aburrida yo creo, que pide que esté por ella. Bueno, en fin, que... lo que os decía, que Carlota y Elena me hicieron una fiesta sorpresa y os voy a enseñar las cositas que me regalaron porque son, son, vamos, súper cookies. La primera cosita que me regalaron fue este juego de Orgullo y Prejuicio. Es un juego de cartas, tipo juego de rol, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Viene con este set de tres tipos de cartas. Y bueno, yo creo que es así, tipo de rol, no nos dio tiempo de jugar el otro día cuando estuvimos juntas, pero lo tenemos pendiente, lo tenemos pendiente, nenas. Y nada, la verdad es que me hizo mucha, mucha ilustra la parte de detrás. Está todo en inglés, eso sí, voy a tener que poner al 100% todo mi cerebrito para jugar bien a este juego. Y me hizo mucha, mucha ilustra porque yo ya lo había visto por Amazon, de aquello que vas mirando y vas encontrando cosas relacionadas con Jerausten y tal. Y me hizo mucha gracia, pero la verdad es que nunca había pensado en comprármelo y a que ahora lo tengo. Así que nada, te estoy deseando quedar con mis niñas para jugar y para probarlo. Y ya os diré qué tal porque tiene pinta de ser divertidísimo. Y el segundo regalito es esto de aquí, es esta Mérida tan súper, súper, súper bonita, con ese movimiento que tiene así de con la faldita y todo es que, es que vamos, es que es una, es una auténtica monada. Yo siempre, desde que salió la película de Free, siempre he dicho que yo era Mérida por lo del tema del pelirrojo y tal, y que va un poco a contracorriente y ella quiere ser así como muy, bueno, quiere definir su, su destino. Y siempre me he identificado mucho con este personaje y mis amigas me la regalaron. Y por supuesto, ¿qué he hecho yo con Mérida? Pues ponerla al lado de John Snow, que ya sabéis que he dicho muchas veces que es la réplica de Funko Pop del Hasbun. Así que nada, ahí están los dos juntitos. Y bueno, aquí tengo a mi pequeñita Mérida. Pues nada, casi un mes después todavía sigo recibiendo regalitos de cumpleaños. Ahora sí que ya está, ya pasó, ahora ya toca esperar hasta el año que viene, que no han sido pocos, han sido todos muy guayos de año. Y nada chicos, por hoy el vídeo ya está. Así que como siempre, muchas gracias por estar ahí, por darle a like, por suscribir, por vuestros maravillosos comentarios. Adiós y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Así que, un besote muy grande y hasta mañana. Adiós y nos vemos en un próximo vídeo.